Edificado en 1560, el ex convento agustino que hoy aloja el centro comunitario Culhuacán, se erigió en lo que fuera un sitio que ejercía una considerable influencia en los pueblos de la cuenca lacustre del México prehispánico. De aquel tiempo, prevalecen frescos barrocos que muestran la maestría de los tlacuilos, como si desde entonces el sino de este espacio fuera conformarse en una alternativa de expresión cultural para los originarios de Culhuacán. Siglos de historia han transcurrido. El centro llega a este 2014 para celebrar tres decenios de vincularse de manera integral con la comunidad de esta región de Iztapalapa. El día de hoy es el 30 aniversario del centro comunitario Culhuacán, en el cual nos sentimos muy orgullosos. Los proyectos actuales del convento es el mantenimiento, conservación y restauración. Otro de los proyectos importantes es los talleres artísticos y culturales que se dan para la comunidad. La idea de estos proyectos, pues son realmente que la gente venga a conocer el lugar, que se sienta como en casa, que puedan disfrutar de todos estos talleres. El Centro Comunitario Culhuacán es un proyecto fundado por la promotora cultural Cristina Payán en 1984. La maestra Payán entendía los museos no necesariamente como espacios para ser contemplados, sino más bien como lugares de participación activa en el desarrollo educativo y cultural de las comunidades. La importancia de Cristina Payán consiste en que ella generó un modelo de acercamiento con las comunidades que después se reprodujo en otros lugares por su éxito. Ella lo que proponía era que la comunidad se corresponsabilizara en la conservación de este magnífico inmueble a partir de que el inmueble le brindara servicios educativos, servicios culturales que eran relevantes para ellos mismos. Entonces, Cristina tuvo una característica fundamental para este proyecto, es que escuchaba. Hablaba mucho con las abuelitas, con las madres de familia, con los jóvenes, y entonces empezó a abrir una oferta de servicios para cada uno de sus públicos. La comunidad ha tomado al ex-convento como suyo. Entonces, la gente nos apoya mucho, la gente nos ayuda a cuidar el lugar, nos traen programas, nos traen proyectos de los cuales pretenden realizar aquí, se realizan conferencias, buscan mucho el rescate, la preservación del patrimonio. Entonces, trabajamos con ellos también programas en beneficio del centro comunitario. El Centro Comunitario Culhuacán, que tiene un estanque y numerosas áreas verdes, es un recinto apacible que a la vez está lleno de actividades. Acérquese a participar de las exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, conciertos, talleres de iniciación artística y ferias gastronómicas que aquí se llevan a cabo. Sin duda, un espacio abierto a la comunidad para la libertad de expresión y el disfrute de la cultura.